Miren, amigos, aquí vamos entrando ya al muelle, nada más que ya empezaron los nortes, miren, aquí es lo que les comentábamos, aquí están lavando lo que es el... ¿Está hondo o qué? Voy a checar, ¿pero si se puede dar la vuelta ya? Ah, ahorita voy a ver, si no me regreso. Si no, puede hacer un caminito. Ahorita vamos a ver, hijo, a ver cómo está. Dale. Bien, miren, amigos, ahora sí que ya está muy... todo lleno esto ya. Ya prácticamente se está comiendo el mar aquí, el muelle. Bueno, lo que es el poblado del Bozo. Sí, ya lo vi. No, está muy feo, está muy feo ya. Ya no baja. Ya, miren cómo quedó esto. ¿Dónde pasábamos? ¿Dónde está la entrada? Sí, ahí está feo, San, para subir eso ahí está feo. ¿Y los palos? No, pero ahí está con la pata ahí. ¿Dónde está el poblillo? 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 No, sí, te puso feo. ¿Dónde está el poblillo? No, sí, yo. ¿Dónde están esas palmeras, puede ser? Tenemos que caminar, porque ya se deslago ya, acá en la playa. ¡Himoso! ¡Tap, tap! Y se cruza el... ¡Está crecidísimo! ¿De ahí según está? ¡Está bien, está bonito! ¡Está ahí crecido, wey! ¡Vamos! ¡Esta pena va a bajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame la ponte a la llanta! ¡De por sí ya anda ya la pobre! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Y ya no puede! ¡Ya no puede! Vámonos, vámonos, ahí la llevo Sí, puede ser, ahí está, vamos a ver si no hay, venimos para acá Sí, sí, viene el refresco ahí, ¿verdad Moreno? Sí ¿Y las aguas no? ¿No las metiste? Ah, bueno, sí Eso es todo Moreno, ¿sí es? Aquí venimos a ver si está crecido y acaba de salir un norte Pues miren, aquí venimos a ver que solamente nosotros que nos gusta la pesca Allá viene el Moreno batallando, ¿eh? Sí, sí, no hecha, va a estar feo ahora sí Pensábamos que iba a estar bueno, pero no Vamos a quedarnos aquí en este yo creo Trae otra cosa más ahí y ya Ahorita regresamos Sí A ver Luis, dame otra y voy a ayudarle ya a este muchacho Dale Para que te traigas otra cosa allá ¿Les gusta la pesca Moreno? ¿Cómo ven? ¿No vamos allá? ¿Dónde está el tronco? Sí, pero yo creo que sí ¿No? ¿No nos quedamos aquí? Aquí está chido Yo diría que podemos ir allá en la punta, no está tan jodidón ¿Ahí? ¿Allá? Allá donde está la palmerita, ¿dónde está el tronco? ¿Dónde está el tronco? ¿Esto aquí? No, 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 el otro de allá ¿Cómo ves? ¿O aquí en este? Es que lo dejamos allá, vemos por todos lados Pues sí Estamos llegando ya A la punta ¿Ve cómo la voto esta madre, ah? ¿Cómo la voto y todo esto? No, 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 no y por acá seguimos mis amigos pues hoy venimos a ver que podemos agarrar algo por ahí hacerle la lucha y este pues bueno, otro día más de pesca está feo como les comento pero pues vamos a tratar de de a ver si podemos agarrar unos pescaditos por ahí pues igual mandarle saludos a toda la gente que se ha suscrito y pues bueno, a los amigos por ahí la familia y pues saludos para todos y seguimos, hasta adelante bueno aquí nos vinieron a acompañar hoy, aquí está el Fidel acá está el amigazo ¿cómo te llamas? Alexis y acá está la pulguita, que ese nunca falta acá por acá ya venimos miren ahora sí está picado aquí en el muelle pero bueno, aún así venimos a ver qué podemos agarrar por acá a ver mejor ni la llevo porque es la instalación jajaja jajaja es que sí la verdad es que sí la verdad que sí jajaja pssst v 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 Este es el canal de YouTube y este es el canal de YouTube. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Sale un robalito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.